La morena tiene algo que me viene a dar a ver su sabor Que sabe que no tiene algo que me arranca en el de tu amor Una de azúcar, una de dos de azúcar, una de tres de azúcar Mi morena, mi morena, una de azúcar, una de dos de azúcar Mi morena, mi morena, una de azúcar, una de dos de azúcar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!